No se toparon, no se toparon Y quitaste la gorra vos Para atrás, para atrás ¿Va que va a salir el litro? Simano, simano, simano ¿Litro, litro? Ahora está mal, acercate vos porque no se acerca mucho Pero labio, labio, labio Lo he hecho por 20 años y hoy Para que tú vivas mejor, lo quiero hacer por ti